¿Qué te pasa, bro? Que te veo tan preocupado. Tranquilo, tranquilo, que aquí nadie te va a disparar ni nada. Yo te voy a ayudar. ¿Qué? ¿Me estás llamando chivato o qué? ¿Y qué? Yo también vengo de la pobreza. Tranquilo, hombre. Vámonos de fiesta a los dos. Que habrán muchas mujeres, tío. ¡Fu! A salve otro más, tío. ¡Ah, sí, bro! El otro día te vi ahí en un piso. ¿Qué hacías allí? ¿Ibas al carnicero y te pillabas una pata de cabra y entrabas a los pisos o cómo? No entiendo. ¿Tanto daño te ha hecho? Todavía huelo a tu perfume de victoria. ¡Oh, Thalía! ¡Oh, Thalía!